El peligroso huracán categoría 4 Beryl tocó tierra en la isla Carriaco de Granada en el Caribe. Este es el segundo ciclón con nombre de la temporada de huracanes 2024 y el huracán mayor que se ha formado con mucha más rapidez en el Atlántico. Lluvias intensas y ráfagas de viento golpearon barbados sin dejar víctimas. Las autoridades ordenaron el cierre de negocios no esenciales de escuelas y de servicios marítimos. La alerta permanece ante los efectos de los remanentes del ciclón. Cientos de personas permanecen refugiadas en sus viviendas ante el paso de Beryl por Trinidad y Tobago. Ya hay refugios habilitados para eventuales damnificados por lluvias y posibles deslizamientos. El centro nacional de huracanes alertó a los residentes de la isla de Carriaco en Granada por condiciones meteorológicas de alto riesgo con vientos que rápidamente aumentarán su intensidad. El último huracán de categoría 3 o superior que golpeó el sureste del Caribe fue el huracán Iván que dejó docenas de muertos en Granada hace casi 20 años. Entre tanto, el centro nacional de huracanes con sede en la ciudad de Miami hace seguimiento a la trayectoria de Beryl y su posible impacto. Nuestra periodista Alessandra Martín se encuentra en el centro nacional de huracanes y desde allí nos tiene el reporte. Buena tarde, Alessandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ha sido un comienzo inusual de la temporada de huracanes en el Atlántico. Beryl es la tormenta de categoría 4 más temprana de lo que se tiene constancia según los datos del centro nacional de huracanes. El huracán de hecho se había debilitado a primera hora de lunes a categoría 3 pero luego ha vuelto a aumentar a 4 en una escala de 5 puntos con vientos máximos sostenidos superiores a 193 kilómetros por hora. Y como bien decíais, nos encontramos en el centro nacional de huracanes ubicado en la ciudad del Doral, al sur de Florida, donde se está monitoreando el recorrido de Beryl. Hay alertas de huracán activas en Barbados, Granada, Santa Lucía, Tobago y San Vicente y las granadinas y cientos de personas han tenido que ser evacuadas a refugios y varios aeropuertos de la región cerraron el domingo por la noche, incluidos los de Granada y Santa Lucía. Escuchemos lo que dijo el director nacional de huracanes, el director del centro nacional de huracanes, Michael Beryl. Veamos. El huracán de categoría 4, que se está moviendo muy cerca, al sur y al sureste de Barbados en este momento, se moverá muy rápidamente a través de las islas de Barlovento esta noche y hasta la madrugada de lunes. Nos preocupa especialmente esta zona entre San Vicente y las granadinas hasta Granada. Ahí es donde es más probable que experimente la pared del ojo del huracán de categoría 4, donde tiene daños catastróficos por viento, oleadas ciclónicas de 6 a 9 pies por encima de los niveles normales, rompiendo olas. Así que esas son las áreas que más nos preocupan a corto plazo. Los isleños se apresuraron en poner en marcha los preparativos de emergencia y de hecho un testigo en Barbados captó algunos de los preparativos que un hotel estaba llevando a cabo entre el sábado y el lunes, mientras el huracán Beryl atravesaba el océano Atlántico el domingo por la noche en dirección a las islas de Barlovento, donde se espera que provoque vientos mortales e inundaciones repentinas. Y un turista canadiense compartía estas primeras imágenes del huracán Beryl llegando a Barbados. Justo antes de las 7 de la mañana, hora local, aquí en la costa sur de Barbados, estamos en una ciudad llamada Worthing, cerca del aeropuerto y del sur. Estamos en un resort, vinimos aquí de vacaciones familiares. Se supone que la costa del sur de Barbados, debido a la trayectoria del cañón del huracán, se verá más afectada que la costa norte, porque el ojo del huracán está pasando en este momento hacia el sur. Y recordemos que Barbados es la segunda tormenta con nombre de lo que se prevé que será una temporada de huracanes superior a la media, que va del 1 de junio al 30 de noviembre. A principios de este mes, la tormenta tropical Alberto tocó tierra en el noreste de México, con fuertes lluvias que causaron cuatro muertos. Y el último huracán, recordemos fuerte, que golpeó el sureste del Caribe, fue Iván, que mató a decenas de personas en Granada hace casi 20 años. De momento esto es todo de mi parte, soy Alessandra Martín, regreso con ustedes a los estudios.